Rafael, nos puede contar un poquito cómo estuvo la negociación con el tema de la página de internet que se eliminó y que ellos pedían algún tipo de facilidades para su trabajo en la Selección Nacional. Bueno, yo este tema quiero tratarlo tal vez como un malentendido y en experiencia de alguna de las muchachas pensando en que este tipo de páginas que están sobre todo en Estados Unidos que se crean para pedir ayudas, pues podrían, digamos, encontrar algún recurso extra al que la Federación les asigna. Les hicimos ver desde un principio que eso no era conveniente, que la Federación, ellos lo sabían, tenía también una ayuda importante de varios aspectos por parte nuestra y que la opinión pública internacional y nacional no iba a comprender, digamos, en principio lo que ellos estaban planteando de una ayuda para otro tipo de temas como taxis y otras cosas que ya la Federación no asigna y no asigna a esta Selección ni a ninguna, no la parte primordial de transporte de acuerdo a la tabla, de alimentación aquí, de los gastos de bolsillo. La Federación pues ha dado una suma importante que dedica a las elecciones femeninas y ellas lo saben perfectamente. Bueno, creo que su intención, así como se lo advertimos, no fue bien tomada y mucho menos por diarios internacionales que nos dejaron muy mal parados. Habíamos conversado con ella que eso no era lo razonable, como les digo, y que si tenían alguna situación extra, siempre estábamos para escucharles. Ya le habíamos ofrecido, aparte de todo lo que estaba presupuestado, alguna cosita más que pudiera ayudarles a terminar el mes, sobre todo, que la atendían ellas con alguna cosa especial. Y bueno, así lo acordamos, eso estaba ya resuelto. Yo pienso que sirve de experiencia, ellos así lo han reconocido, ellas así lo reconocieron, de que bueno, fue una inexperiencia y fue una ligereza el querer realizar esto y que quedaba, pues al final todos quedaban mal parados, ¿verdad? Ellas y la Federación y el país después de hecho lo de Brasil.